Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a seguir en la serie de bichos. Y vamos a hacer una fabulosa araña, muy divertida. Lo primero que vamos a necesitar es cartón de huevo, y pues bueno, tijeras de uso rudo, limpia pipas negro, ojos, si tienes muchos ojitos chiquitos está más divertido. Pegamento blanco, pintura blanca, este es opcional, pintura negra es así, y pinceles. Y obviamente un vasito con agua para poder limpiar los pinceles. Vamos a recortar. Listo, ya lo que lo tenemos recortado de esta manera, lo que vamos a hacer es pintarlo con la pintura negra acrílica, que quede súper bien pintado. Obviamente pintas una parte, a lo mejor la parte de adelante, y después, ya que se secó la parte de adelante, la parte de atrás, porque luego me comentan que se les pega en el periódico y no sé qué, lo dejamos así, secar, y ya que esté seco, pues nos vamos a la parte de adentro, y le damos otra pasada hasta que quede bien negro. Ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es pegarle los ojos. Ahora, bueno, hay que recordar que las arañas tienen muchísimos ojos. El pegamento blanco no te preocupes, este cuando se seca, se vuelve transparente. Pero bueno, igual para que quede ahí. Lo que vamos a hacer después es pintarle la boca, o en este caso de esa araña le puse colmillitos, ¿no? Lo que a ti te guste, con un pincel delgadito. Vamos a hacer ahora una araña sonriente, nada más le voy a quitar un poco de agua. Ahí está. Una araña muy feliz porque anda haciendo travesuras. Listo. Ya que tenemos esta parte, lo que vamos a hacer es limpiar pipas, lo vamos a cortar. Por ejemplo, yo lo corté así, aproximadamente de 5 centímetros, y ya que está así, lo doblamos un poquitito menos de la mitad, para que queden así, y doblamos, pues obviamente, 4, más bien 8, que van a ser las 8 patas. Igual en este caso también puedes usar silicón caliente para que pegue más rápido todo, pero pues bueno, como lo vamos a hacer todo con los pequeñitos, pues hay que hacerlo con pegamento blanco, para que no haya ningún riesgo de que se vayan a quemar. Igual el silicón lo puedes utilizar, pero siempre estando como adulto ahí presente, para que no haya ningún problema. Entonces son 4 patas por lado. Igual también lo que puedes hacer, ah bueno, esto se lo voy a enseñar de una vez, lo que puedes hacer es hacer un hoyito aquí, para que la pata entre, de esta manera. Entonces ya con el pegamento y con el hoyito, queda el limpia pipas. Y lo hacemos... Esta es una de las opciones, ¿no? Para que queden muy bien tus patas. Opción número 2 es con silicón. Y ahí no tenemos que hacer los hoyitos, sino nada más ponemos silicón caliente. Y es más fácil, pero bueno. Para los pequeñines, pues obviamente es mejor utilizar pegamento blanco. Pero con el pegamento blanco, pues hay necesidad de hacerle los hoyitos. Con el silicón nada más hay que dejar un poquito, para que se seque. Aquí dejamos que se seque. Soplamos un poquito. Ahí les di dos opciones de cómo pegarle las patas. Ahora sí que depende de cada quien, la que quieran utilizar. Y listo. Ahí tenemos una súper arañísima patona. Y ahora sí depende del tamaño que quieras a tu araña. Le cortas las patas más largas, más cortas, o se las estiras más. Además, el chiste es de que tu araña tenga su propia personalidad y que esté muy divertida para jugar. Bueno, y así queda muy especial nuestra araña. Y obviamente si la quieres más alta, más chaparrita, pues bueno, le estiras las patas, o le das otro doblez, o se las haces más cortas. Y listo. Soy Natalia Pérez. Y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Suscríbete!